...distinción a la señora Sanfélica... ...en el Congreso de la República... ...en el Congreso de la República... ...en el Congreso de la República... ...así pese a ver las gracias... ...y el Congreso de la República... ...en el Congreso de la República... ...un aplauso más fuerte fue... ...el presidente... ...en el cerebro y aplauso... ...muy loco... ...muy loco... ...muy loco, muy loco... ...muy loco, muy loco, muy loco... ...en estos 50 años... ...para mí ha sido un placer... de llevar, difundiendo la música recta en diferentes lugares, primero en México, Perú, luego en extranjero. En todas partes, en el no suerte de este año, que se me vaya el año, no hubiese querido que se vaya porque todo ha sido desde el comienzo hasta el final, que empiece, finalizando, recibiendo, pero el mayor premio que esperaba con ansiedad y gracias se hizo realidad. Muchísimas gracias, señor presidente del Congreso de la República y gracias al congresista, a nuestro paisano, alegre siempre, en todos los eventos, nos vemos siempre sacando pecho por su ángel. Muchas gracias al doctor Calderón y al padre que se dignó en que sea yo reconocida por el Congreso. Muchísimas gracias a todos ustedes que han colaborado para esta premiación a mil de personas. lo único que he hecho es cantar y cantar y cantar sin estándolo, sin cambiar el sabor de la canción que viene del Perú profundo para los corazones peruanos, de corazón a corazón. Nosotros los artistas de mi época somos duro corazón. Nunca hemos ganado dinero, hemos ganado como para poder seguir cantando. Si alguien nos hizo grabar un disco en la linchera, decían, a ver, pues hay que probar la suerte. Nuestro maoro es artista que graba su disco, lo han transformado en nuestro folclor, la esencia, se ha perdido de nuestra música peruana. Y eso duele mucho. Duele mucho porque nosotros hemos ido con un camino que nos dio el Instituto Nacional de Cultura para entonces. Fuimos calificados en el Instituto Nacional de Cultura con 12 jurados. Esos jurados eran conocedores de la música de las tres regiones del Perú. Pero no me dejan mentir, cuento con las pioneras acá. Tenemos a Irene del Centro, tenemos a Gloria de la Oroya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la música de la música nuestra, que nosotros sin escándalo. Nunca hemos tenido escándalo en nuestras presentaciones, pero sí hemos tenido públicos. que nos han aplaudido. Y ese atraso nos serviría como el tónico espiritual para poder seguir adelante. Y los que vienen después de nosotros, hay muchos, pero necesitan el apoyo de una institución cultural. porque nuestro folclor es una parte en la cultura de nuestra patria. Quisiéramos aprovechar esta oportunidad un poquito, que se fiquen en los canales de televisión, que se presentan muchos artistas, que han transformado nuestro vestimiento de cada región, han transformado nuestras canciones. Así nos cantan nuestros guaynos. Es sabroso, con prosa, con unos vestuarios coloridos, con polleras que nos ponemos. Antes nos cubríamos. El Instituto Nacional de Cultura de los Turanos nos decía, ¿quiere usted que ponerse un gusán adentro de sus polleras para que me enseñe usted lo bueno que tiene? Pero era así. Yo creo que esa enseñanza nos condujo este camino para poder llegar a los 50 años y decir, tarea cumplida. Y si hay unos años más después de los 50, bienvenido sea. Pero sí estamos contentos. Gracias, que me acompañe también de la Colombia japonesa. Veo aquí al director del Instituto de Cultura. En aquella época, en el año 90, el presidente, don Augusto Imiyashiro, presidente del Centro Cultural Japonés, que viajamos al Japón, ellos me ayudaron a mí para poder ir y conocer la familia, a veces tu familia, allí en Japón, donde encontré el monumento de mi abuelo, del padre de mi papá, en Kukuka, en Illano, pueblo, que está ubicado un monumento y para mí, tengo orgullo de ser la hija de ese señor. ¿Por qué lleva el monumento? ¿Por qué no tiene su monumento a él? Porque fue un gran educador, fue el primer director del colegio y fue una cosa maravillosa para mí y todo esto lo guardo en mi corazón y gracias a las personas que me ayudaron que yo sea que me ayudaron a la felicidad. En aquellos momentos la cenicienta me jubil, o sea, que me puse ya la reina, la princesa verdadera. Ahora soy princesita del lugar y cinco rojos y cinco rojos, pero tengo a mi público que son ustedes. Muchísimas gracias.